¡Gracias! 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 Whoa, wo, wo Lo que pasa es que soy mala cabeza Whoa, wo, wo Mami, tú eres mi princesa Whoa, wo, wo Es verdad que soy loco Porque a veces se me va la mano Pero no te olvides que te amo Si llegaste deseo llegar temprano No soportaría que me tratara como un fulano Yo te llevo los party, te llevo la cerveza Pero no me digas que mi amor no te interesa Te llego tarde, te sirvo la mesa Lo hago porque tú eres mi princesa Yo no sirvo pa' hacer Trato de segunda mesa Tienes que entender Que tu amor no me interesa Yo no sirvo pa' hacer Trato de segunda mesa Tienes que entender Que tu amor no me interesa Oh, 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 oh Mami, tú sí me interesas Oh, 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 oh Lo que pasa es que soy mala cabeza Oh, 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 oh Mami, tú eres mi princesa Oh, 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 oh Lo que pasa es que soy mala cabeza Tú eres mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Para que me creas Puedas entender Que tú eres la que me enloquece Te lo confieso ahora y mil veces Y si por ti va a cambiar mi vida Sin ti yo no encuentro salida Cuando no está me falta la respiración No te veo y pierdo el control Si quieres que cambie Yo voy a cambiar Ahora quiero que tú sepas Que me puedes perdonar A partir de ahora Nada será igual La primera dama La reina de mi noche Quiero que sea la última vez Que yo te vea Yo no estoy pa' discusiones Ni pa' peleas Tú nunca me quisiste Y ahora cómo quieres que te crea Y si no me entendiste Esa es la última tarea Yo no sirvo pa' ser Tato de segunda mesa Tienes que entender Que tu amor no me interesa Yo no sirvo pa' ser Tato de segunda mesa Tienes que entender Que tu amor no me interesa Yo no sirvo de ti Mami tú se me interesa Oh, 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 lo que pasa es que soy mala cabeza Oh, 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 Dami, tú eres mi princesa Oh, 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 lo que pasa es que soy mala cabeza Usted está bien chiquita Señorita Diana Celula Music Dairon y Lambert Liman Pro DJ Uli Kire Adriano DJ You know we got that swag El clan Monza Ya Ahora resulta que soy El mayor error de tu vida resulta que soy Tu peor experiencia vivida resulta que soy Una víbora que muerde escondidas que causó dolor Que me encanta abrir heridas y me emocioname Pero tú besé ¡Si! ¡Si me manda la louca lo largo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! A ti lo que te duele Tú tienes picazón conmigo A ti lo que te duele Que ya no te hago caso, que ya no te miro A ti lo que te duele Que hay alguien en mi cama quitándome el frío Te duele, te duele, a ti lo que te duele Lo fácil que te echa al olvido Lo fácil que te echa al olvido A ti lo que te pasa es que tú me extrañas Y que no sabes vivir sin mí Intentas muchas cosas, muchas patrañas Y así nada más te estás engañando a ti Que ya tú eres pasado, pasado, olvidado Tú eres sumo, saludo, superado Y por mucho que hables de mí por los cuatro costados Yo sé que así lo que te duele Tú tienes picazón conmigo Ay, ay, ay A ti lo que te duele Que ya no te hago caso, que ya no te miro A ti lo que te duele Que hay alguien en mi cama quitándome el frío Te duele, te duele, a ti lo que te duele Lo fácil que te echa al olvido Lo fácil que te echa al olvido Eso es lo que te toca Yo sé que así lo que te puppéis Tengo una sola en que sos malas calles No, 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 no ¡Gracias! 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 A ti lo que te duele Que ya no te hago caso Que ya no te miro A ti lo que te duele Que haya alguien en mi cama Quitándome el frío Te duele, te duele A ti lo que te duele Lo fácil que te te han olvidado Lo fácil que te te han olvidado Y por eso te digo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué nochecita y que se repita!